Hola Aikers, hoy estamos otra vez con ustedes para traerles las mejores aplicaciones de la semana Sean bienvenidos y esto es Tabsteando Hoy les vamos a traer aplicaciones de realidad aumentada Estas aplicaciones que puedes probar y sin duda te pasarás un divertido rato con cada una de ellas La primera que tenemos es Augment 3D Esta aplicación nos dejará poner objetos 3D en cualquiera de nuestras superficies que tengamos a nuestro alcance Como ponerlas sobre tu mano, en algún escritorio, sobre tu cama Y nos presenta un amplio catálogo de objetos que podemos colocar Así podemos ver como decorar nuestros espacios O bueno, poner alguna cosa divertida que te encuentres Además de esto, nos da la posibilidad de que tú, si tienes algún tipo de producto o algo así que vendas Lo puedes subir a Augment 3D para que esto se añade al catálogo Y otras personas que usen la misma aplicación puedan usarlo Es una buena manera de promocionar tus productos Si haces algún tipo de arte o algunas cosas para decorar Bueno, pues lo puedes meter a esta aplicación y así tus clientes podrán verlo como se vería en la realidad Esto fue Augment 3D y le vamos a dar 3 estrellas Nuestra aplicación de realidad aumentada esta vez es un juego y se llama Droid Shooting En el cual, en el entorno que nos encontremos, nos veremos rodeados de androides dentro de la pantalla Y pues mientras tú vas moviendo la pantalla, tu objetivo será eliminarlos a todos Esto es el único punto de este juego, es muy fácil, muy sencillo y muy divertido El único riesgo que corres es que todos en la calle te vean haciendo el loco por ahí Bueno, no sé, realmente lo tienes que hacer en la calle, lo puedes hacer en tu casa Pero es divertido hacerlo en la calle Este es Droid Shooting y le vamos a dar 4 estrellas Otro juego de realidad virtual que traemos para ustedes es Ingress Esta app desarrollada por Google que potencializó con una de sus aplicaciones ya establecidas que es Google Maps Ingress es un juego de geolocalización que aprovechará todo lo que está en nuestro entorno En este juego, cada uno de los participantes, o sea nosotros los usuarios, nos convertiremos en agentes secretos Y lo que debemos hacer es encontrar objetos, conquistar zonas, desbloquear logros a medida de que avancemos en el mapa Esto lo tenemos que hacer yendo físicamente a la zona donde queremos participar Así que si andas de viaje o paseando por la ciudad, bueno, pues métete a esta aplicación y podrás ser el dueño del mapa de la ciudad No olvides meterte a Ingress y revisar si hay usuarios cerca de ti, objetos de interés o logros a desbloquear en la zona donde te encuentres Esto fue Ingress y le vamos a dar 4.5 estrellas porque está muy padre Nuestra siguiente aplicación para Android que no es exclusiva de este sistema es Google Google Esta aplicación nos permite al sacar nosotros una foto de cualquier cosa en la calle, lo que tú decidas sacar Google nos va a mostrar lo que tenga dentro de su base de datos, toda la información sobre este objeto Gracias a su increíble base de datos Así que sabremos desde el autor de la obra hasta las calorías de una mermelada, los ingredientes de una cierta comida, etc. Esta aplicación es realmente... Asombrosa Esta aplicación sin lugar a dudas no sería nada sin la base de datos que tiene Google Que pues es el único que podría haber desarrollado una aplicación como esta Y le vamos a dar 4.5 estrellas Esta es Google Google La siguiente aplicación y que también es un juego a manera de shooter Es Ghostbusters Paranormal Blast Este juego, bueno, pues nos dará la posibilidad de voltear a cualquier parte de nuestra habitación Y ver a uno de los personajes que aparecían en esta mítica serie Y lo que tendremos que hacer pues es atraparlos y asesinarlos con nuestras armas de plasma Que tendremos en nuestro dispositivo móvil Es bastante divertida y más si en sus años te gustaba esta serie Le vamos a dar 4 estrellas Así que no te pierdas Ghostbusters Nuestra siguiente aplicación de realidad aumentada para Android Y la última esta vez será Zombie Run Esta aplicación es muy sencilla ya que utiliza la base de datos de Google Maps Y nos sitúa dentro del mapa Tú escoges la zona y dentro de este mapa vas a ir experimentando los sonidos Y cómo se van acercando hacia ti zombies te van acorralando Tú tienes que ir corriendo avanzando sobre los mapas de la ciudad reales Así que bueno este es su mayor atractivo Es un juego envolvente y que disfrutas para un pequeño rato Son de estos juegos casuales Y lo único que te puedo decir es que tengas cuidado Porque dependiendo de tu expresión Puede ser que las demás personas en la calle Crean que realmente está habiendo una invasión zombie Así que esta es Zombie Run Y le vamos a dar 3.5 estrellas Estas aplicaciones de realidad virtual están muy de moda Y no podemos negar que el mayor desarrollador de estas es Google Para cerrar lo único que tenemos que decir es que te las descargues, las pruebes y nos comentes cuál es tu experiencia Nosotros nos la hemos pasado muy bien Cada una de ellas son recomendadas y son las mejores en su género Pruébalas y te podemos dar un consejo La mayoría de estas aplicaciones usan un alto consumo de datos Así que trata de usarlas cuando estés conectado a una red wifi De todas formas no te pierdas de probar cada una de ellas Y te estaremos trayendo un poco más de estas aplicaciones Esto fue Tabsteando Nosotros somos Geeker Flickers Y nos estaremos actualizando Y te traeremos Estas aplicaciones de realidad virtual están muy de moda Y no podemos negar que el mayor desarrollador de estas es Google Así lo es Si en sus años te divertías con esto Es bastante divertida Y divertida Ghostbusters para Nolmar Bye Ghostbusters Y me recordó al Pokédex que usaban en Pokémon Y decía ahí ¿Quién es ese Pokémon? Y le apuntabas y le decía estar hasta tu cara Pero se parece Se parece y así que si no conocen algún objeto o algo que esté a su alrededor Pues también una foto y Google les va a decir ¿Qué es? O si ven un Pokémon y no saben cuál es Pues también lo pueden tomar Pueden tomar Voy a quedar para los bloopers Y le vamos a dar tres estrellas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Nuestra aplicación de realidad aumentada Esta vez es un juego Me agarraste la estúpida Nuestra aplicación de realidad aumentada